Romeo, cuéntanos, ¿dónde está la nariz? ¿Y las orejas? ¿Las orejas? ¡Sí! ¿Y la boca? ¿Y los dientes? ¿Y la lengua? ¿Y las manos? ¿Y los pies? ¿Y la pichita? ¡Toma! ¡Muy bien! ¿Y qué otra gracia sabes hacer? ¡Los ojos! ¿Ah, los ojos? ¿Dónde están los ojos? ¿Y el pelo? ¡Ay, qué pelo recién cortadito! ¿Y a Feli, a Feli, ¿lo quieren mucho? ¿Sí? ¿A Feli lo quieren? ¡No! ¡Ay, mi cachi! ¿Y a papi? ¡Uf! ¡Sampuchi! ¡Adiós! ¿Tienes sueñito, miñito? ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Oh, no! ¡Hsi! ¡Gracias!